Oye, ¿qué onda? Te tengo que decir una sorpresa muy importante para tu vida Ay, barbamos ¿Cómo es? ¿Me quieres escuchar o no? Sí, sí, sí Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero el año malo No fue correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.